me llevo un cañazo de eso que a uno como que te dan que tu caes afinca la rodilla derecha en el suelo que tose a fin de año uno recoge la publicidad y la cosa para ir cumpliendo con los compromisos y amarrando y guardar un chin pa mayo exactamente pan pa mayo y harina para abrir y me puse a calcular pero venga acá uno esta trabajando para el gobierno y todos estos impuestos Dios mio en una facturita de 64 mil pesos te llevan 15 mil pesos de impuestos es así un cuarto de lo que tu trabajas en la ganancia en la pérdida ellos no son socios de nadie ellos son socios suyos en la ganancia y ustedes que trabajan ellos no aportan nada a la empresa y se la pone indifícil lo peor de todo es que uno aporta con impuestos gran cantidad de dinero para el presupuesto general de la nación y para que pero eso no te lo retribuyen a ti nunca en buenas obras en servicios nunca usted va a un hospital y no hay de nada usted se topa con un dije sed en la calle que lo que quiere comérselo ponerle una multa a costo que sea la policia te maltrata óyame en cualquier oficina pública que tu vas te trata como un enemigo como un animal un enemigo dentro de aquí usted es un enemigo un animal porque ese puesto se lo ganó en una campaña correcto uno va por ejemplo a Edenorte uno va a Corazán usted no tiene razón para nada a cualquier otra institución y es como una cultura del maltrato a la persona que va a buscar un servicio pero es como un molde que tienen las instituciones públicas que las instituciones públicas fueron diseñadas de esta manera que no hay forma de uno sentirse bien cuando uno va uno tiene que tener necesariamente un encontronazo con un tarúpido que está sentado frente a una computadora pero los piques que uno pasa por ejemplo en Corazán rápido uno trabajando con el corre-corre le toca ir por ejemplo de 12 del mediodía a 2 de la tarde cuando tiene receso en el trabajo para comer o algo toma un tiempo para ir a Corazán a esa hora ellos salen a comer claro a las 12 del mediodía las muchachas apagan la computadora y se van a comer yo estoy en mi almuerzo a mi que nadie me venga a molestar a esta hora a mi que nadie me joda a mi que nadie me joda es que ya se ganó su puesto en campaña caballero usted no entiende esa vaina hasta que aquí esta maldita vaina de la política no se la saquen a las instituciones públicas esa es la cultura lamentablemente todo el que está en un puesto público cuando usted va a buscar un servicio a una institución lo que le dice oiga esto me lo gané yo yo soy un jefe aquí adentro el dirigente que me metió a mi aquí es un duro a mi de aquí no me saca nadie entonces la garantía de que a él no lo saca nadie te produce que él te atropelle sin ninguna consecuencia no es como sucedió en el salvador en el día de ayer que el presidente de salvador Nayib Bukele mandó a buscar presa a una alcaldesa porque no le pagó a los empleados y la mandó a buscar le dijo porque me la presa y cuando la metan presa ustedes me avisan pues yo ahí habla con ella ¿por qué? porque con esa vaina no se juega la autoridad usted no puede usted está en una institución pública usted trabaja allí se le da un pago bueno porque en las instituciones públicas nada más más lo cobran lo conserje y lo recogen basura y los que están limpiando ahí y los serenos y los serenos pero después de ahí para allá todo el mundo gana bien entonces usted tiene que garantizarle como gobierno como director como ministro administrativo o como ministro de una institución del estado que el que esté en ese puesto le dé el servicio eficiente al pueblo porque está maltratando al que está llevando los huevos de oro que es el pueblo el que paga los impuestos nosotros no pagamos impuestos en este país ¿qué va a hacer de gobierno? no, no hay instituciones no hay trabajo para esos dirigentes políticos entonces tú vas a una institución pública tú puedes ir a la dirección general de impuestos internos hacer un reclamo y a ti todo el mundo te hace así te miran con destino muy pocos pero tú vas al norte que en el norte tú no te estás robando la luz ni estás yendo a decir que tú te estás robando la luz sino que tú estás yendo a reclamar que te aumentó la tarifa eléctrica o que te cortaron el servicio y no te lo han repuesto o que los contactores en el cable están flojos y tú necesitas que te lo ajusten entonces tú vas allá y te dicen ah mire tiene que tomarse su tiempo y por cualquier cosa no, tiene que aguantarse usted tiene que estar siéntese allí y si se pone a pelear aquí lo mandan a sacar por una mano o sea que tú no tienes ningún derecho en las instituciones públicas de este país y es al revés lo tenemos todos porque somos los que pagamos los impuestos para que los que estén ahí entonces cobran el dinero al que se llevan lamentablemente vamos